En este momento yo le quiero dar la bienvenida a una invitada especial que nos trae como siempre excelentes noticias al público del Capacito de la Mañana. Yo estoy hablando de Yasmin Barba que nos acompaña desde Celebrity. Muy buenos días Yasmin, bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, contentos porque como siempre nos traes excelentes noticias aquí a todos nosotros y hoy no puede ser la excepción. Platícanos qué nos tienen ahí en Celebrity. Sí, muy buenos días Salim. Mira, hoy te tengo el módulo de corte avanzado. Bueno, iniciamos este 9 de noviembre. Este módulo es corte para principiantes. No necesitas ser un experto para empezar en este módulo y además en tan solo 14 semanas tú podrás ser ya una experta en el módulo de corte. Y en tan solo un mes podrás empezar a cortar el cabello cobrándole a tus clientes lo que tú desees. Oye, pues padrísimo. Si queremos ahí un dinerito extra o empezar con nuestra propia familia, ¿verdad? Para estarnos ahorrando lo que podríamos gastar. Ahí tenemos la opción en Celebrity y aparte, bueno, pues este módulo inicia. Pero pues también, y tengo entendido que inicia, bueno, pues el módulo que tú necesites, también lo puedes iniciar ahí según las necesidades que tú requieras. Bueno, a lo mejor te quieres especializar en tal o cual cosa. Bueno, pues ahí vayan a Celebrity más cercano porque hay varias sucursales, ¿verdad? Sí, creo que sí tenemos el de Ejército, Torres, Aztecas y Centro. Este módulo consta de cortes básicos, cortes asimétricos, peluquería y grecas, cortes en extensiones y mucho más. Así que ustedes chicas, escríbanse con nosotros, no olviden que iniciamos este 9 de noviembre. Si a ustedes les gusta todo lo de la belleza, esto es ideal para ustedes, yo realmente se los recomiendo. Así que marquen a los teléfonos 624-4499 para que se inscriban con nosotros. Recuerden que iniciamos este 9 de noviembre. Oye, perfecto, bueno, pues de viva voz porque tú eres alumna de ahí, de Celebrity, entonces, bueno, pues tú lo recomiendas ampliamente y, bueno, pues le recomendamos a todo el público, si se quiere superar, vaya ahí a Celebrity porque en Celebrity... Te queremos ver triunfar. Perfecto, y en esos momentos nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Elizabeth Aguilar porque nos tiene excelentes noticias. Buenos días, Eli. Buenos días, Ale, muchísimas gracias. Y usted recuerda, mi gente hermosa, que estos días hemos tenido programas especiales y muy padres y parodias, pues especialmente que hemos hecho para ustedes. Pues recuerde que si no las vio, puede volver a buscarlas en nuestra página que es www.elcafecitodelamañana.com. Así es, también todo tipo de tips de belleza si usted quiere lucir espectacular. Todo en moda, no te es importante, saluditos, saluditos y entrevistas. Por supuesto, hoy que viene Gala de mi Tierra, no se la pierda, así es que visita nuestra página www.elcafecitodelamañana.com. Y si tú quieres lucir espectacular en todo momento, a todo lugar, a donde vayas, yo te tengo la opción perfecta para vestir sin igual. Y es que estoy hablando de Alex Fashion, apasionados por la moda. Y ahora, en su temporada de otoño-invierno, podrás encontrar diferentes prendas, diferentes estilos, diferentes colores. Y además, por supuesto, de tus accesorios, tu bolsa y zapatos, que harán que luzcas fenomenal. ¿Y qué crees? Te tenemos una súper sorpresa, porque en Alex Fashion y el Cafecito de la Mañana queremos consentirte. Te tenemos una magnífica promoción. Compras dos prendas y solo pagas una, así es. Y la otra, a mitad de precio. Así es, que y mucho ojo, porque es solamente ropa de temporada otoño-invierno. Incluye accesorios y vestuario para caballeros, inaugurando esta área, por supuesto. Y esta promoción será válida con solo mencionar que la viste aquí mismo en el Cafecito de la Mañana. Y por supuesto, te estamos invitando al gran desfile otoño-invierno, este sábado 7 de noviembre, a las 5 de la tarde, en nuestra dirección, Prolongación Ejército Nacional, Plaza Bosques de Santa Fe, Local 7, con grandes personalidades que no te podrás perder. Visítanos, solo en Alex Fashion, apasionados por la moda. Y bueno, lo prometido es deuda, mi Ale, para todas las personas que han estado enviando sus calaveras, que estuvieron enviando sus calaveras para participar en lo que fue el premio de la televisión. También prometimos que le íbamos a dar lectura, precisamente, en vivo, ¿no?, para todo el público y que siga disfrutando, pues, todo este mes. Este mes, ¿por qué no?, para recordar a nuestros fieles difuntos. Así es, y por eso tenemos la siguiente calavera a continuación en pantalla para que usted la disfrute. Y bueno, pues, ahí les va. Si ves a una, Catrina Huesuda, no te vayas a asustar, si te lleva es porque no debes de estudiar. Catrinita, por favor, no me vayas a llevar, aunque no estudié, tengo que jugar. Calaverita de Azuquitar, ayúdame a estudiar, si no me van a llevar, no te ayudaré jamás y nunca más vas a volver a jugar. Oye, que está padre. Sí, mira, la escribió Adriana Bernal Sandoval, aquí al Cafecito de la Mañana. Y la verdad es que, más que nada, pues, el agradecimiento porque todas las personas ahí pusieron a volar su ingenio, su imaginación y respondieron, como siempre, como siempre, no nos dejan morir aquí en las promociones del Cafecito de la Mañana, se hacen presente. Así es, tenemos otra calavera, vamos a darle lectura a la siguiente. En este día de muertos, salí a pasear un rato y paseando con mis huesos, llegué al canal 44, entré a ver un programa llamado El Cafecito y yo toda en pijama le sonreí un poquito. Miré a un conductor que le llaman Pepe, es todo un seductor y le canté el que reque. Me fui con Alejandra, la guapa conductora, nos fuimos de parranda a bailar algunas horas, por eso en la mañana yo miro El Cafecito y ando con muchas ganas de estar muy contentito. Don Anolo Cabada es el fundador del canal y con toda la banda, se fueron a pasear en el cafecito de la mañana, está Alejandra y Pepe, me los llevaré mañana. A los dos hermosos plebes me voy, dijo la flaca, rondando el canal me llevo a Alejandra y también a su carnal, por las calles de Juaritos se mira siempre la tele y yo miro el cafecito junto con toda mi gente. ¡Ah, qué padre! ¡Qué chida! ¡Chidas, padrísimas! Esta la escribió Quille Galvez aquí al Cafecito de la Mañana y después de esto nos vamos a una pausa, volvemos con más. ¡Gracias!